Amores he tenido por todo el mundo entero Y nunca me han engreído, soy pájaro jilguero Las consigo cantando y las dejo llorando Qué chula es la vagancia, qué hermoso es ser soltero Soy errante y pasajero En avión o en tren carguero Anochezco en California Y amanezco en mi guerrero Para mí no hay fronteras, ni barreras, ni cerros Igual que un millonario paseo por donde quiero Y nunca ando llorando pensando en el dinero Los pobres no lloramos, padecemos Anochezco en California Y amanezco en mi guerrero Y amanezco en mi guerrero Y amanezco en mi guerrero